hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo acá en el banquero les voy a mostrar un poquitico de sobre mi experiencia en meta trader 5 sobre las operaciones que llevo y que capital y que saldo he llevado hasta el momento yo comencé con una cuenta de 500 dólares en mayo de ahí empecé a hacer varias operaciones de nada por el night netflix hay unas perdedoras de 47 53 aquí me fue muy bien en tesla con 427 dólares de ganancia aquí empieza nuevamente menos 50 40 es un sub y baja es un sub y baja aquí ya por aquí me va bien con apple 190 eso fue ya en el mes 6 y seguimos bajando por aquí 87 2 días con netflix aquí perdí 3 75 con netflix esto casi que es un salario de una persona acá en colombia de un mes de trabajo y acá voy la última operación fue el 23 hace poco de apple menos 43 dólares en el momento yo 839 dólares que es el balance de abajo acá están las acciones pues hoy es domingo entonces está cerrado el gráfico aquí tengo dos operaciones abiertas una netflix y otra en microsoft lleva menos 10 dólares esperemos mañana pues como amanece y este es el historial pues de todas las operaciones que llevo hasta el momento bueno por acá les quería dar unas recomendaciones que primero son los conceptos del mercado hay que aprender qué es vender qué es comprar qué son las acciones los bonos las divisas los pares de las monedas aprender como todo ese mundo segundo aprender sobre la plataforma que estamos operando entonces hay que aprender si cómo hago para hacer una entrada para mover el stop para mover el target qué puntos tiene de ganancia cuál es el cobro que me hacen por comisiones por entrar o por salir hay que tener eso y manejar la plataforma con los ojos cerrados después la capacidad de afrontar las pérdidas que es la capacidad de que cuando en mi cuenta hay una pérdida no tener esa frustración no tener ese deseo de entonces no porque no se arregla la operación cuando estaba en positivo o porque dejé que se reversara eso se lo empieza a comer a uno tantas cosas que uno piensa entonces hay que aprender a afrontar ese tema de las de las pérdidas y estar en rojo porque inevitablemente se va a perder acá lo que hay que hacer es perder lo que menos se pueda pero hay que perder entonces hay que enseñarle a la mente eso hay que estudiar bastante y ya cuando ya se tiene un recorrido cuando ya se tienen la experiencia ya lo que hay que hacer es maximizar minimizar pérdidas y maximizar ganancias ese es el proceso que hay que hacer ya cuando tienes experiencia de no tener inconvenientes y la si la operación se reversó si está cerca de tocar el stop como todo ese tema es que se manejan en en vivo en cada cuenta entonces ya posteriormente sos capaz de poder dejar correr una operación 1 2 3 días una semana y de hacer ese proceso en mi caso pues yo tengo en estos momentos un emprendimiento estoy estudiando en la universidad estoy operando acá el tiempo que me queda en la bolsa porque realmente no he podido dedicarle mucho tiempo a esto por eso son operaciones cada tres días cuatro días porque no he podido y temas pues personales también aparte entonces la idea es enfocarme fuertemente aquí en meta trader y ya próximamente pues mostrarle más resultados sobre la cuenta pues que tengo en vivo entonces quedo pendiente si tienen alguna duda alguna inquietud no escriben ahí en los comentarios estoy muy pendiente para mirar y responderles en el menor tiempo posible listo que estén muy bien hasta luego